Se presentó esta demanda civil en contra de Eligio o Ellie, un pastor, y Kaylin regalado en la corte de Denver donde se les acusa de un esquema de fraude. El pastor Ellie y su esposa crearon, comercializaron y vendieron una criptomoneda conocida como Index Coin a miembros de la comunidad cristiana. La denuncia alega que Regalado se dirigió a las comunidades cristianas en Denver y les decía que Dios le dijo directamente que los que invirtieran dinero en su compañía se harían ricos. Que muchos ponemos la fe en Dios, pero a veces también vienen pastores así de esa manera y en vez de ayudar, desaniman a la gente a creer en Dios. Y como está el mundo ahorita, todo el mundo viene a ofrecernos cosas que no vienen de Dios. Según la investigación, desde junio de 2022 hasta abril de 2023, la compañía de los regalados recaudó casi 3.2 millones de dólares de más de 300 personas. El 39% de los fondos, es decir, 1.3 millones de dólares, fueron directamente a Ellie y Kaylin para su beneficio personal, incluyendo joyas, bolsos y en lujosas vacaciones. Pero en una publicación en redes sociales, el acusado Ellie salió a decir en qué se gastó este dinero. Pero en un video publicado en su cuenta X, regalado afirma que la mitad de los 1.3 millones de dólares fueron directamente a Ellie y que algo de ese dinero fue utilizado para remodelar su casa y que fue algo que Dios le dijo que hiciera. Es un estafador y está jugando con el nombre de Dios, que con el nombre de Dios no se juega. Así que nosotros fuimos a su propiedad y nos encontramos con una vivienda bajo construcción, al parecer con el dinero de las víctimas. Logramos hablar con uno de los vecinos de los acusados y nos dice que la construcción empezó hace un año y que solo habló con Ellie una sola vez. Dice que parecían ser muy ricos, que tenían dos grandes casas móviles y que no entendía por qué siendo de dinero se mudarían a este vecindario. Aquí no solo cientos de personas perdieron dinero, sino que tal vez hasta su fe. La acción presentada en el Tribunal de Distrito de Denver busca alivio para los que invirtieron y que se coloque un fideicomiso constructivo en la propiedad de los demandados. Gracias. 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 Gracias.